I already know what my sense is. En dicho evento, la senadora petista hizo un llamado a dejar a un lado aquellas aspiraciones personales con el objetivo de designar a un gobernador interino que sea capaz de garantizar, la paz, la seguridad y la gobernabilidad del Estado. De la Sierra a Arámburo detalló que el gobernador elegido debe ofrecer a todos los partidos políticos absoluta imparcialidad en los próximos comicios por lo que advirtió que hoy más que nunca estarán vigilando el proceso. Los propios ciudadanos hemos pedido que se transparenten los recursos y ahora pedimos que se transparenten los procesos y que por supuesto las instituciones no se involucren en la elección a gobernador. La senadora aseguró que ella prefiere que el Congreso extienda la fecha límite para emitir el nombramiento, con la intención de que es reponga el proceso de inicio, por lo que agregó, que se realicen encuestas que garanticemos que quien sea el abanderado de Juntos Haremos Historia sea el próximo gobernador del Estado de Puebla. Asimismo, comentó que aunque Miguel Barbosa es el candidato natural de la coalición, la encuesta al interior de Morena debe realizarse debido a que, si hablamos de transparencia, si hablamos con verdad tendremos una elección completamente distinta, una elección que solamente elegirá gobernador, y una elección en donde Andrés Manuel López Obrador no aparecerá en la boleta. Nancy de la Sierra enfatizó que la circunstancia tiene que replantearse porque los partidos de la coalición deben dejar claro que quieren una designación transparente, y agregó que quien resulte candidato tendrá el respaldo de los militantes, porque vamos a ganar la elección en julio, porque Puebla merece un gobierno de izquierda, Puebla merece ser atendida, y los poblanos merecen que se les tome en cuenta. Con información de Periódico Central, Exclusivas Puebla y el video de Parabólica anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.